Bueno, yo soy Gabriel Miraya, nuevamente los molesto, pero quería continuar con las demostraciones que estoy haciendo de estos artículos que a mi criterio considero útil, por consiguiente, humildemente, lo estoy tratando de difundir para que se ha tenido en cuenta. Presento esta tijera, esta tijera de trauma, utilizada por médicos, por rescatistas, por bomberos. Ustedes fíjense en la angulación que tiene entre lo que sería el mango y el filo. Esto se hace a los efectos que el profesional de rescate o el médico o quien sea que vaya a atender a una víctima que está atendida pueda trabajar en un ángulo y de manera cómoda, cosa que con las tijeras tradicionales no puede ocurrir. ¿Cómo ser una de peluqueros, una de sastre, etcétera? ¿Qué tiene esta tijera en particular respecto de las otras? Bueno, como anteriormente dije, la angulación que tiene entre el mango y el filo. El filo en la mordaza inferior, no sé si notarán, que tiene un estriado. Este estriado hace de retención del elemento que queremos cortar. O sea, no permite que patine ese elemento. Y el bocado, o sea, el largo del maxilar es superior al, o sea, es más largo que la cuchilla de arriba. Como verán, es más largo. Y tiene este tope acá que se utiliza para apoyar sobre el cuerpo de la víctima y poder cortar o poder utilizarlo como referencia y no poder cortarlo de esta manera accidentalmente. Como por ejemplo, voy a hacer una demostración en Librazo. Esto andaría de esta forma. El tope toca mi piel y la tijera iría cortando una supuesta manga. No hay manera que me pueda cortar yo, ni siquiera accidentalmente ni de cualquier ángulo. Y estoy cometiendo un grave error al parar la tijera. Esto, con una tijera convencional, sería imposible de hacerlo. Pero sí con esta, que es una tijera diseñada para tal fin. Además, con una capacidad de corte realmente asombrosa para lo que es una herramienta de estas características. Y paso a demostrar. Acá tenemos una correa de cortina, como las que tenemos en nuestras casas. Esto es algo muy duro, que bien tranquilamente puede ser un cinturón. Y yo lo estoy cortando. De una manera muy sencilla. ¿Qué tenemos acá también? Un pedazo de alfombra, como las que están en nuestras casas. Eso es algo grueso, de alto tránsito, que soporta peso y peso todos los días. Y lo estoy cortando. Lo más bien que tenemos acá. Esto es una manguera. Una manguera común de riego. Vamos a utilizar una referencia. Lo estoy cortando. Tiene una capacidad de corte fenomenal. O sea, si corta todos estos elementos, que son mucho más gruesos que cualquier prenda de vestir, evidentemente, es un elemento, creo yo, a mi criterio, es muy útil, muy versátil y que no debe faltar. Tijera de trauma. Infaltar. Bueno. Gracias. Y bueno, será hasta la próxima entrega.